y amigos como están mi nombre es jesús sandoval para los que me conocen tengo una agencia de viajes y mi canal de youtube el día de hoy estamos en un hotel que se llama hotel hotel océan coral turquesa estamos en la riviera maya y tenemos un vídeo que les va a llamar tanto la atención porque hay tantos lugares que ver de este hotel pero para empezar quiero que vayamos a la tienda que tiene el hotel me acompañan pues amigos llegamos a lo que es como les comentaba el principio llegamos a lo que es la tienda de souvenir que tiene el hotel esta tienda tiene una infinidad de cosas no es nada más para que se te olvidó el bloqueado solar se te olvidó el cepillo dental algo de farmacia simplemente estamos en la playa y muchas veces nos puede pasar que sobramos una picadura y algunos cayó el baño algo para el ojo algo un champú para el cabello y aquí en esta tienda podemos encontrar desde lentes originales hasta el souvenir la playera el lladero el sombrero y demás cosas que nos pueden apoyar para que se nos haga mucho más fácil nuestra estancia en el hotel ahorita tenemos una entrevista con carlos que es el gerente de ventas del hotel donde nos va a estar explicando varias cosas que tiene el hotel y amenidades estamos en el hotel o sea en Coral Turquesa como les comento y este vídeo tiene muchas muchas secciones así es que amigos pues lo prometido es deuda el día de hoy estamos como les comenté de un principio estamos en el hotel o sea en Coral Turquesa y les vamos a mostrar la habitación chequen nuestro brazalete con todo incluido y vamos a entrar nuestra habitación en la quince cuatrocientos tres que es una junior suite con vista al mar o sea está súper vengan pues así es amigos vamos entrando y vemos esta hermosa habitación la habitación cuenta con este baño y la tina de baño y la tina de baño con su regadera sus toallas todas las amenidades que maneja el hotel como son champú jabón crema aquí sí que es muy importante obviamente que debemos de cuidar el agua la secadora para el cabello y de este lado tenemos lo que es la regadera cerramos y tenemos lo que es el inodoro el espejito el espejito de la vanidad también lo tenemos como les digo es un hotel muy 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 fregón estamos en la ribera maya el hotel obviamente cuenta o la habitación cuenta con su caja fuerte aquí arriba hay almohadas abrimos aquí y hay lo que son ganchos para el cabello un buró tenemos está este espejo la pantalla me encanta la decoración amigos como podemos ver esta flor es única del hotel océano 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 de la cadena como podemos ver toda la decoración que tal lo que es pues la que es una cama quinsay el la la pues lo que es la lámpara amigos encontramos el buró y de este lado algo que es muy muy importante es nuestro frigo bar que que es rellenable amigos este tiene cerveza agua y refrescos esto lo rellenan a diario la pantalla como ven amigos está pues está con ganas la habitación de cada quien aquí este lado tenemos nuestra cafetera tenemos más agua tazas café otra lámpara unas sillas y algo muy importante de este lado tenemos como una sala y de este lado amigos tenemos lo que es pues nuestro balcón que va con vista al mar como podemos ver es una pues estas habitaciones de este hotel la mayor parte pues es una zona muy verde como podemos ver estamos en la en la ribera maya para ser exacto estamos en puerto morelos y pues tiene una gran extensión de lo que es pues todo lo verde verdad que son las palmeras y demás pero vemos que es una habitación con vista al mar y de este lado pues tenemos unas mesitas volvemos a entrar cerramos y pues esta es nuestra habitación amigos está muy 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 fregona la verdad muy muy fregona qué tal amigos cómo están mi nombre es el hospital para los que me conocen tengo una agencia de viajes de viajes llamada al global travel estamos en el tío covila el día de hoy como les he mostrado varios vídeos estamos en el hotel océan coral turquesa de hecho de este lado de la sección el beso que es para adultos y estamos con nuestro amigo carlos que es el director de ventas de hecho tenemos unas preguntas que la gente nos ha hecho nos ha hecho llegar a la agencia y es como que de suma importancia nos vamos a quitar un poco el cubrebocas porque estamos en un área libre así es y es muy molestoso después lo vamos a poder hablar y no lo van a escuchar amigo cuéntanos algo de la propiedad de la cadena H10 que es la que pertenece a la sección cuantos hoteles son de la propiedad claro que sí Jesús antes que todo bienvenidos para nosotros es un gustazo que estén con nosotros acompañándonos y sobre todo agradecerte el tiempo de visitarnos hablando de los hoteles H10 somos una cadena española que en México tenemos ya tres hoteles hasta ahora este es el hotel ocean coral turquesa que es de los más antiguos que tenemos en México y también a mi gusto uno de los más bonitos se trata de hoteles todo incluido en donde tenemos restaurantes para la cena tenemos comidas ilimitadas bebidas ilimitadas un sin número de actividades albercas áreas comunes y sobre todo que son hoteles con vista al mar y con un estilo totalmente caribeño y mexicano eso de hecho algo que nos ha llamado mucho la atención es la propiedad la propiedad es tipo hacienda como nos habías comentado y en la noche de hecho con este video de hecho este cilindro con este video les vamos a mostrar distintas facetas de la propiedad como se vería en la noche porque ya la noche se ilumina todo cambia, cambia totalmente la noche ahorita ves un hotel que se ve bastante playero costero pero de noche se vuelve mucho más romántico una atmósfera diferente parece otro hotel prácticamente ok gracias amigos llegó la hora de desayunar son las 8 de la mañana aproximadamente el restaurante la casa del mar está abierto desde las 6 de la mañana para desayuno continental que es fruta y café o pan y el almuerzo o el desayuno buffet está a partir de las 7 y media de la mañana la comida es a las 2 de la tarde y algo un plus que habíamos visto en este hotel y que nos ha sorprendido por ejemplo ya estábamos en el área de las albercas es de que ponen carritos como este que está aquí a mi lado y ahí ponen ahorita por ejemplo el café para que se pueda servir y de aquí en las más tarde ponen fruta o ponen algún tipo de nieve y demás porque eso es un plus muy importante ahorita vamos a grabar adentro solamente voy a quitarles el audio ¿por qué? porque puede que podemos incomodar es que nada más vamos a hacer como un buffet para que vean el buffet vamos a ver si vamos a grabar adentro aquí vamos al to orden de esperar a pasar lo que esta ha terminado quizás vamos a grabarア меня para la mañana hay un café y vamos aquí vamos a grabar Hijoooo y . Amigos, estamos en la playa del hotel Ose Empora Turquesa, es inevitable el sargazo amigos, pero lo bueno que hemos visto aquí en este lugar, en este hotel, es que nuestros amigos del staff o la gente que se encarga de limpiar el sargazo, a diario vemos que nos están limpiando la playa, entonces estamos en pleno abril, es inevitable, como les digo, que haya sargazo, es el caribe mexicano, desgraciadamente, es el tema con lo que hemos estado batallando, pero es importante ver que siempre están cuidando este aspecto, ¿para qué? Para que la playa esté limpia, si así es cierto el mar, a lo mejor no está tan azul, como podría estar en otros lados, pero recordemos que es época de sargazo, y no podemos hacer nada más, que lo que no podemos hacer, me imagino más, es cuidar nuestro medio ambiente, para evitar que todo esto esté contaminándonos, amigos, un buen para el hotel. Amigos, continuamos en el hotel Ocean Coral Turquesa, y bueno, no me puedo quitar el cubrebocas, porque estamos aquí con nuestra amiga, la que nos va a preparar unos jugos, porque manejan jugos, de este tipo de jugos naturales, que estamos aquí a un lado de la alberca, ¿cómo se llama esta alberca, amiga? Es la principal, es nuestra amiga, la que se encarga de preparar los jugos, para los clientes, ¿de qué hora, de qué hora, de qué hora, de qué hora está, amiga? De 7 a 11 de la mañana, para que vengan por su jugo, antes de desayunar, o después de desayunar, porque tenemos jugos digestivos, jugos de belleza, jugos dietéticos, ¿qué más? Jugos de sabores, jugos digestivos, para la belleza y demás, entonces, aquí ella lo prepara con fruta natural, como podemos ver, entonces, eso es algo que me agradó mucho de esta línea de hoteles, que son, pues, muy saludables, y como podemos ver, que los sirven en tu vasito, ¿qué tal, amigos? Hey, amigos, ¿qué tal? Estamos viendo algo que no lo habíamos visto, como les comento, este restaurante tiene infinidad de cosas que me han sorprendido demasiado, una de esas cosas, como les comentaba en la mañana, que es lo de que en cada lugar tenemos un carrito con, ya sea cuando nos sorprende, con fruta, con café, y ahora estoy viendo una degustación de vinos, una degustación de tequilas, y como vemos, vemos mucha gente extranjera, mucha gente, y también mexicanos como nosotros, pero están degustando lo que son los tequilas, el tequila es símbolo, un emblema 100% mexicano, y vemos que se acercan a tomarse el tequila, y es algo muy, muy, muy sorprendente, es algo que me encantó, a veces nos acercamos de este lado, para que veamos bien, y aquí, como dice, pues, es la degustación del tequila, allá vemos a nuestro amigo que está dándoles para que tomen, y se ve súper grandioso, allá dice, el degustación de tequila, y pues es parte del staff del hotel, me parece muy, muy bien, que padre se ve, de veras, es algo muy, muy sorprendente, vemos a los gringos que se están volviendo locos, por la degustación del tequila. Tipo, vida, mira, 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 dice, ahí ges a lo que decir, Superior, away, Mira, 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 ¿cuál es lo que PBBчик zanano? ya estamos con nuestro amigo que es Ángel que es la persona que se está encargando de hacer una degustación de tequila es tequila artesanal de este lado y de aquel lado tenemos el tequila como la marca que ya conocemos ¿qué me recomiendas? para que salen de canela canela, canela, canela está en el sabor fuerte es fuerte y eso si le va a gustar es dulce dulce, es un poco para usted lo va a sentir para usted ¿sabes que la bola tiene con los de las cebollas en la botella? sí entonces, ¿cuánto es bueno para eso? bueno, ¿para qué? bueno, ¿para eso? por lo mínimo por lo mínimo es de 40 euros lo mínimo pero si quieres poner 40 euros amigos, es algo sorprendente como les comentaba de hecho, es una degustación de tequila ya les había dicho ahorita que nos introducimos el catador o nuestro amigo el que nos está ofreciendo tequila se llama Ángel y dice que los tequilas son artesanales ahorita yo pedí uno de canela que es tequila con canela es dulce pero sabe mucho, mucho más mucho a canela entonces es algo muy, muy rico es algo muy novedoso como les digo también el hotel de este lado ahorita va a tener una noche temática como todas las noches ahorita más tarde ponen el karaoke y pone toda y toda la gente se pone a a cantar y se pone a se ambientiza la verdad mucho ahorita vamos a ir del lado del restaurante mexicano porque tenemos una reservación lo voy a grabar nada más un poquito la parte de afuera porque no quiero incomodar a los comensales y es mejor así por fuera igual les grabo a veces me dancha hasta algo de por dentro pero mientras seguimos degustando el tequila salud hey amigos como ven estamos en el área del lobby de restaurante del hotel Oceancoral Turquesa y me parece algo muy la ambientación me parece perfecta de veras veo mucha mucha gente que está muy cómoda de este lado voy a hacer un 360 grados para que vean todo lo que es el hotel las instalaciones hacia aquel lado de la terraza del hotel de este lado amigos a aquel lado con escaleras en la terraza y de este lado que vemos acá también es otra parte de la terraza que va hacia hacia abajo donde están los restaurantes todo eso vemos vemos pero algo que me llamó mucho la atención también era lo que les estaba comentando ahorita que de aquel lado digamos aquí a mis espaldas es donde están haciendo una degustación de tequila es una degustación de tequila por parte del personal de aquí del restaurante y están como muy animados saben que el tequila es un emblema 100% mexicano y se da aquí pues tenemos el lugar donde se da que es tequila a Jalisco y aquí tienen tu tequila también de una forma artesanal nos estaba comentando que era tequila 100% de aquí lo probamos probamos lo que es el de canela que sabía muy rico me gusta mucho esta área por el tipo de ambientación ahorita en la noche se va a ver todo eso vamos a salir un poco a la terraza para que vean también todo lo que tiene hacia de aquel lado ¿me acompañas? vamos a ver caminando esta área también lo que está a mis espaldas también llama mucho la atención todo de hecho todo es el complejo del lobby todo todo también pues obviamente seguimos en pandemia tenemos que seguirnos cuidando traigo mi cubrebocas me lo quité un momento aquí obviamente hay que seguirnos cuidando también pero quiero que vean de hecho hay mucho mucho aire vamos a salir a la terraza para que vean porque en la parte de abajo tienen lo que es un teatro y vamos a ver también el teatro para que vean ahorita está solo obviamente pero más tarde se va a llenar vamos para acá hay mucho aire como podemos ver mucho mucho aire ahí ya van a poner la música este a ver si youtube no me sanciona este video por esa música que se escucha espero que no pero esta área les estaba mostrando hacia aquel lado es el lobby y esta área es toda el área de lo que es la terraza una de las dos terrazas porque hay otra terraza más de aquel lado me parece muy muy sorprendente esta área como que había un evento que los estaba montando el restaurante tiene infinidad de cosas que hacer el restaurante el hotel tiene infinidad de cosas hay muchos restaurantes improvisan así como que ponen un lugar aquí y otro lugar allá hacia aquel lado amigos me estoy dando una vuelta hacia aquel lado hay un tipo de sillones también se ve con madre y este lado de la terraza aquí a mis espaldas está el área de las albercas es un área muy muy grande también o sea es una de las albercas es una repitame es una área muy muy grande también de hecho como pues está de orilla a orilla hay un restaurante en la parte de atrás vemos el área de las albercas y se ve un poco lo que es el mar ahora vamos a caminar de este lado para que veamos aquí lo que está la heladería que les había mostrado también y pues vamos a acercarnos un poco para la parte de abajo ¿sí? amigos pues como ven ahora bajamos a lo que es el área de la alberca es una de las albercas ya van como tres veces que les comento es una de las áreas de las albercas donde está a un lado donde está el teatro el hotel me ha sorprendido demasiado el hotel tiene infinidad de cosas tiene muchas amenidades el hotel tiene tanto para adultos para niños para si vienes en plan de romance si vienes en plan de hacer despapalle tiene área muchos bares casi la mayor parte de las albercas que están hacia aquel lado es más como de adultos ¿por qué? porque tienen el pool bar ahí ahorita vamos a checar para allá de este lado tenemos la heladería tenemos un restaurante tenemos el hotel también cuenta con el área de El Beso que es una extensión de la cadena de los Ocean Coral Turquesa que es exclusivo para adultos yo te quiero también que visitemos el área de Boliche también es un área muy muy fregona escuchamos que ya está lo que es el teatro ya está el teatro vamos a movernos para que veamos lo que es el teatro y pues a mis espaldas está el mar Caribe que aunque les digo hay sargazo pero pues ni modo ¿qué más podemos hacer? vamos a caminar un poco para que veamos esta área a donde vamos a ir a comer a cenar ahorita que les comentaba que es el restaurante mexicano que se llama tengo entendido que se llama Los Quirasoles está exactamente a un lado de la cafetería y está exactamente a mis espaldas vamos para allá amigos pues seguimos aquí con nuestro amigo Carlos y nos va a mostrar ahora lo que es una habitación estándar pero del lado de privilegio así es es que me emociona mucho porque para empezar la habitación es la misma que la de donde nosotros estamos que estamos en el hotel o sea con la turquesa pero lo que llama mucho la atención de aquí es el área de ella pues no lo más por favor si es una diferencia grande porque esta habitación vamos por aquí es una junior suite privilege realmente como la habitación estándar esta es una junior suite o sea es el mismo tamaño es la habitación digamos entre comillas más pequeña que puedes encontrar en el hotel que realmente el tamaño es muy muy espaciosa tenemos la opción de dos camas dobles o una cama aquí dependiendo la solicitud del cliente en esta habitación con ser privilege tenemos también habilidades especiales como son las pantuflas las batas las toallas de playa o sea se ve una cama bastante cómoda muy fresca la decoración es la misma es una decoración minimalista bastante caribella también pues el sombrero es mi este no va a incluir pero lo que sí está incluido también el privado no lo tenemos de este lado tenemos un minibar que este es considerado bueno tiene un montaje estándar que son aguas, cervezas y refrescos eso viene incluido para todas todas las habitaciones ahora en privilege hay una diferencia porque además de todo lo que tenemos aquí te incluiría jugos, agua mineral botellitas de licor y botanas entonces sería un minibar bastante más completo y aparte que como allá como la diferencia que también tenemos aquí me imagino que también tienes lo que es room service si el room service aquí es las 24 horas ya es hasta cierta hora exactamente no tiene nada de malo al final del día ya estés en estándar en privilege lo importante es que lo tienes y al final del día como les comentaba tenemos por ejemplo la ruta 66 eso está abierto a cualquiera que puedas ir está abierto o sea en la noche en la madrugada la gente que se le antoja algo en la madrugada que quiera comer y hay unas hamburguesas si para la estudiar y la alimentación que tiene allá está con aire también la forma como está ubicado todo pero lo que les habíamos comentado que llegamos aquí fue por el jacuzzi vamos a ver la parte más importante de esta habitación ah mira este también tiene un deshumidificador 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 ahora lo bonito de esta habitación es que por ejemplo en tu habitación si tienes la habitación estándar tienes una regadera de lluvia y una tina pero si estás en privilege no tendrías la tina pero no te pierdes de nada porque tienes un maravilloso jacuzzi en la parte de la terraza y la regadera de hecho yo como les había comentado ya había estado hace como unos cuatro años cuando esta área era todavía de los escuelas turquesas que ya habíamos hablado con mi amigo bueno ya sé que queremos ver el jacuzzi pero esta es la diferencia también que tiene de lo que es la regadera para la gente igual sale del jacuzzi anda con todo aquí de jacuzzi si quiere para meterse o igual andas en la playa te vas a meter por acá porque lo hacemos ¿verdad? lo hemos hecho ven de acá te vale madre te enjuagas antes de meterte para no cargar y ya pasas el jacuzzi vamos al jacuzzi adelante y este para dos personas para dos personas exactamente yo creo que tiene un tamaño bastante si de hecho de hecho está bien grande y con la vista la vista a la alberca y pues el jacuzzi para dos personas tiene como todo jacuzzi tiene su 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 o sea su intensidad es correcto ya que le ponemos aquí la medida también tenemos de aquel lado ¿verdad? este la burbuja y todo eso para los bloqueados de hecho un privilegio si tú necesitas el uso del jacuzzi ya sea que sea este modelo u otro que tenemos individual tú simplemente llamas a la recepción y te lo damos ¿qué tal? eso también es algo muy muy novedoso del hotel y pues ya enfrente como vemos tenemos lo que es el área de alberca y el área de un restaurante italiano ¿verdad? Vista de francés perdón no lo vamos a cortar pero vamos a seguir muchas gracias amigo gracias gracias por mostraros también esta habitación ahorita vamos a ir de aquel lado donde está ¿te parece donde se coliche? sí gracias bienvenido gracias 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 Hola, de hecho estamos grabando para YouTube, amiga. Ya tengo autorización y solamente me comentabas de las cervezas artesanales. Estamos en el restaurante, para empezar, en el restaurante Girasol, que es un restaurante mexicano, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Katy. Katy, es YouTube, se llama Sandoval de Viaje, o pasa bien el video. Y las cervezas artesanales tienen un costo de entre 85 pesos a... A 95. A 95 pesos, más o menos. Está la Minerva, la hemos escuchado mucho. Sí, es la que manejamos aquí. Si nosotros somos del norte, yo he escuchado esta. De hecho, es la Minerva en todas sus presentaciones. Tiene 85 pesos el precio y pues es una cerveza artesanal. Así que vamos ahorita a degustar una comida aquí en el restaurante. Amigos, pues buenas noches. El día de hoy hemos terminado este video. Espero que les guste. De verdad, fue hecho con mucho cariño. Visitamos muchos lugares del hotel. Obviamente, hay muchos más lugares que se nos escaparon, pero les prometemos volver a venir, al menos a esta área que se llama el área del beso, que como les comenté, es el área de adultos. Entonces, como podemos ver, estamos a la orilla del mar y se escuchan las olas. Esto es algo que de verdad te da una tranquilidad inmensa. Entonces, estamos en el Hotel Ocea Coral de Urquiza y muchas gracias a todos por su apoyo. Cumplimos cuatro años con mi agencia de vida que es Sandoval Travel. Y fue el motivo de venir aquí a festejar. Muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal, que les den like a este video y que por favor, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando subamos nuevos videos. Muchas gracias amigos. Hasta luego. Bye. Amigos, pues como ven, seguimos ahora. También estamos de este lado porque algo que llama mucho la atención para todos es el bolito. A la gente que no participa, llama mucho la atención, sobre todo porque llegan y están bien visitados todos esos boliches. Hay gente que no conoce lo que es un lugar para buscar boliche, pero aquí los vienen prácticamente gratis, con todo incluido. Y también comentábamos, preguntábamos, que cualquier persona que esto sea, que usted ya sea en el primer, solo para adultos, puede entrar sin costo a buscar ese boliche. En frente al boliche, amigos, tenemos el área de niños, pero ahorita lo vamos a hacer, porque el público tiene que estar en tu barco. Entonces, eso es el momento, que vamos a llegar a salir, y lo vamos a entrar al boliche, ¿qué le parece? A ver si tiene la compadre, por favor. Escucha que lo están pasando bastante bien. Debe que dice, oye, que está pasando la distancia. Nosotros, si empezaba que tocaban como que la batería y demás, lo que es, si quieres tomarlo, de aquel lado hay lo que es el billar, hay unos futbolitos y hay unas baterías. Mira, hay baterías, hay color de mesa, hay consolas de videofuegos, tenemos cuatro pantallas, entonces el cintaro extra para todos. También de aquel lado tiene refrescos y agua. Sí, fuente de solas de bebidas más cólicas, por supuesto. Ahí es de los 13 a los 17 años. Ahorita tenemos a un público un poquito más pequeño, porque nos está dando chance de que lo disfruten. Y lo bonito de aquí es que justo en frente del Queens Club, tenemos el boliche. De este, lo que me encanta son tres cosas. Primero, comemos todos los días de la semana, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Segundo, es que no tiene cargos extraños, que es para todos los clientes. No tienes que hacer nada prácticamente, sino solamente el bien disfrutado. Y luego, que además de esto, tenemos un bar internacional de este lado, que opera durante las horas de juego. Es muy importante, amigos, que si vamos a venir al boliche, para empezar, que no traigamos lo que son las chancas. Seamos sinceros, ¿por qué? Porque no vamos a traer un calcetín. Y para si vas a practicar el boliche, es necesario utilizar lo que son los chancas. ¿Verdad, amigo? Sí, pero aquí te los damos. No tienes nada de qué preocuparnos. No, no, no. Todas las tallas, todos los números. Aquí, al momento que llegamos aquí, vamos a ir al chancas para entrar. Aquí va a ser una persona. Obviamente, esto no es el horario. Porque, pues, tenemos que no daría el perrón. Pero nos van a utilizar lo que son los chancas para poder entrar. Es correcto. Y lo que les decíamos, que finalizamos con un bar internacional de este lado, con todas las bebidas nacionales e internacionales y coctelería que los clientes crean. A la gente que no sabe el boliche, ¿hay alguien que les enseñe? A chicos, a chicos, siempre a la chica les está ahí enseñando y ayudando con todo lo que me decían. Porque para empezar, primero, para cargar la bola, la bola, ¿quieres algo que es? Y es difícil, ¿no? Tienes que, tienes la puerta, que no los con los tres dedos, el novia, a la cara. Es correcto. Y, como en todos los boliches, aquí en la pantalla aparece cuantos, es una chuta, si no hay. El puntaje, es toras, hacemos minutos menos, luego entre clientes. De hecho, si mandas un grupo de máximo 30 packs, lo que podemos hacer es que te podemos dar una actividad de boliche. Para que todos ellos participen. ¿Qué les parece? Es una de las amenidades o extras que tienen lo que hacer con el otro pez. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Amigos, pues hasta aquí llegó este recorrido. En realidad estamos muy, muy emocionados. Es un hotel chingón, como decimos en el norte. Ya es, disculpa la palabra de mi amigo. Pero mi amigo estaba familiarizado con este lenguaje porque es de México. O sea, ya no es tanto así como tiene. No se asusta ni de Persina tampoco. No, no, no. Entonces, lo importante de este hotel también, como vimos, es la infinidad de amenidades que tiene. Tiene demasiadas áreas. Tiene muchas áreas verdes que se han estado cuidando. Hay lugar donde al entrar que se ve completamente verde. Me imagino que son manglares. Sí, son manglares, área protegida. Y que lo hacen igual muy fresco, muy caribeño al lugar. Entonces, y las albercas, las estaciones, el área de adultos, el área de privilege. Toda la facilidad que podemos tener en el hotel, ya sea también para un evento social que tengamos. Nosotros, hemos visto locación de bodas, si tenemos algún tipo de despedida. Es necesario hacerlo contactar con nosotros, los agentes de viajes, para que nosotros hagamos pasarlo a nuestros amigos de Vélez. Es verdad. Y pues ya para terminar, aquí nuestro amigo Carlos se va a poner guapo. Ya nos dijo que se va a soltar una buena promoción para nosotros. Para que contraten por medio de Sandoval Travel y Sandoval Viajes, lo que es el canal. Nosotros contentísimos de su visita. Para todos los tíos o mis tías que están por ahí en el norte, con Sandoval Travel vamos a tener un especial muy bueno. Es por los próximos 15 días. Quien nos reserve a través de Sandoval Travel, les vamos a dar un paquete de bienvenida de amenidades VIP para todos ustedes. Y no solo eso, hablábamos de las opciones de las zonas de easy que son para familias y el peso para solo adultos. Aquí ya comprendiste, perdón, ya comprendiste que nuestro camarofo quiere que se tome todo y él nos da vueltas. Tenemos que irnos con él. Yo sigo el flow, no pasa nada. Entonces, ¿tenemos un extra? Sí, son dos de hecho. Lo primero es que todos los clientes, todos los que reciben Sandoval Travel van a tener un paquete de amenidades VIP de bienvenida. Y segundo, como tenemos la zona de solo adultos y la zona familiar, con que nos reserven la habitación estándar, nosotros les vamos a dar totalmente gratis un upgrade. Ya sea que quieran estar en la zona solo adultos exclusiva o en la zona familiar con las amenidades para niños sin ningún cargo extra. Perfecto, bueno, pues todo esto es gracias a ustedes amigos, gracias pues que nos han estado comprando y gracias a ustedes que llevamos cuatro años ya con la agencia. Ha sido un proceso difícil porque ya ves, la pandemia ahorita estamos por donde quiera, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir aprendiendo, no hay otra forma. Pero pues es importante también seguir viajando y seguir conociendo lugares y seguir visitando Cancún y sobre todo que se quede en casa, en Nacional, ¿verdad? Que ayudemos a las playas, a nuestros mexicanos para que siga impulsándose todo. Pues muchas gracias, les agradezco mucho que me hayan apoyado en ver este video. Les pido por favor que se suscriban a mi canal, que den like a este video y que activen la campanita para cuando les lleguen nuevas notificaciones. Y pues muchas gracias, nos vemos, gracias, bye.